Bueno, sin duda es el aprovechamiento de la tecnología en beneficio de la seguridad. Es una herramienta moderna, probada y eficaz, que nos permite tener un sistema de gestión gerencial para analizar la información y establecer políticas públicas en materia de seguridad y de prevención. Esto te habla de la oportunidad de la información, de tal suerte que en tiempo real puedes saber qué es lo que está ocurriendo en la ciudad, dónde curró el delito, a qué horas, qué día, y eso te puede generar un análisis inmediato de qué es lo que está pasando y se hacen mapas de calor hacia dónde está moviendo el delito, cómo se está moviendo y puedes adelantarte a los hechos si tú puedes modificar la estrategia. Es decir, ya no trabajas bajo sectores de vigilancia cuadrados o inflexibles, sino puedes flexibilizarlo porque la información te va dando hacia dónde está moviendo el delito y eso te permite tomar decisiones importantes en cuanto a la planeación operativa y en cuanto a la modificación de la estrategia. En tiempo real podemos modificar la estrategia. Día a día cada oficial cuenta con una tableta, cada uno de los mandos y puede estar verificando lo que está ocurriendo en su sector. Se pueden tomar las medidas si a lo mejor alguna unidad está fallando, a través también de los propios GPS de las unidades y de las cámaras de la ciudad, ver y tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir de acuerdo a esos comportamientos, esos patrones que se siguen. Entonces, si a esto le sumamos la inteligencia propia que se cuenta de diferentes fuentes, pues sin duda es una estrategia totalmente integral y que te permite ser más efectivo en el combate al crimen. Es una acción más, es una acción más como muchas otras acciones que venimos realizando. Desde hace 20 meses traemos una reducción en la incidencia delictiva en prácticamente todos los rubros en la ciudad y bueno, y de los últimos 10 años son las menores cifras que hay en cuanto a delitos que se cometen y es la misma forma que se han venido evaluando todos los ayuntamientos y prácticamente ahorita estamos mejor que los últimos 10 años en cuanto a comisión de delitos. Falta mucho por hacer, falta mucho por hacer, no nos podemos relajar. Por eso estamos siguiendo con estas acciones, aprovechando la tecnología en beneficio de la seguridad. Pero lo más importante siempre en los temas de seguridad pública y en cualquier estrategia es la participación ciudadana.